¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y gracias por acompañarnos a este nuevo resumen de noticias de Chacra Televisión. Nosotros te mantenemos informado, vos seguí en casa y comenzamos nuestro desarrollo con estos títulos. Reconocen el aporte del laboratorio del Senasa como uno de los centros de diagnósticos de COVID-19. El ministro Luis Basterra afirmó que el laboratorio del Senasa cuenta con la mayor capacidad en materia de bioseguridad y está absolutamente abocado a la defensa de la salud, que es lo que nos propuso el presidente Alberto Fernández en este desafío de priorizar a la salud ante cualquier otro acontecimiento. Partió el primer embarque de frutas frescas cítricas hacia Rusia. El cargamento partió desde el puerto de Campana en el marco del inicio de la campaña exportadora 2020. La carga de 4.924 pales de frutas frescas estuvo integrada por 4.156 pales de limones, 644 de mandarinas, 24 de pomelos y un lote con 100 pales de peras. Cabe destacar que en cítricos la principal producción a nivel nacional es el limón, que finalizó el año 2019 con una producción de 1,8 millones de toneladas. Cayó más del 75% la demanda de energía en la industria y la construcción. Según un estudio realizado por la consultora Ecolatina, el sector de la construcción consumió un 82% menos de electricidad si se compara con los primeros días del mes de marzo, seguido por la industria textil y el sector de productos metálicos no automotores, que bajó su consumo un 76%. Por otra parte, comercio y servicios también arrojaron una importante contracción. Como lo veíamos en los títulos, el aporte que ha realizado el laboratorio del Senasa como base para diagnosticar el COVID-19. Acabamos de terminar una visita al laboratorio con la presencia del ministro, del director de Valbrán, Pascual Fidelio, y del ministro de la provincia de Buenos Aires de Salud, Benil Goyán, y también con la presencia del intendente Posse de San Isidro. La idea era mostrarle las capacidades que tiene el laboratorio a las autoridades con el fin de poner en línea al laboratorio para colaborar en los diagnósticos relacionados con la pandemia de COVID-19. Para mí es un orgullo estar aquí en Martínez con la presencia de representantes del Estado Nacional, de la provincia de Buenos Aires y del municipio, demostrando que esta es una lucha contra una pandemia que tal cual nos dijera el presidente, nos comprende a todos y no hace ningún tipo de discriminación, por lo cual es la unidad de los argentinos lo que lo va a resolver. Vimos acá como un Estado presente, un Estado con capacidades, puede contribuir de una manera altamente eficiente a primero la identificación de casos, en el caso del COVID-19, pero también amplía sus capacidades para mostrar distintas estrategias que hacen a la protección de la salud animal y en este caso con todas esas habilidades también para la salud humana. Acabamos de ver un laboratorio que junto con el del INTA Castelar son los dos centros con mayores capacidades de bioseguridad de la Argentina y que están absolutamente abocadas al trabajo de defensa de la vida, de defensa de la salud, que es lo que nos ha propuesto el presidente Fernández en este desafío, que es hacer primar la salud y la vida por cualquier otro interés. Y ahora nos vamos hacia Europa, porque los trabajadores rumanos, también trabajadores polacos, estarán desarrollando todo lo que tiene que ver con la recolección de la cosecha en la Unión Europea. En pleno cerrojazo de fronteras en Europa decretado por los gobiernos europeos contra el COVID-19, miles de rumanos están viajando a los países más prósperos de la Unión Europea para recoger las cosechas que alimentarán a Europa en los próximos meses. Lo han hecho gracias a los acuerdos entre Rumanía y países como Alemania y Reino Unido para explicar excepciones al cierre de fronteras y la prohibición de vuelos. Pese a las advertencias de ONG sobre el riesgo de contraer la COVID-19, la necesidad económica pesa más que el peligro sanitario entre las prioridades de los jornaleros. El primer ministro rumano, Ludovic Orban, dijo el pasado 9 de abril que Rumanía espera que entre 80.000 y 90.000 temporeros vayan a Europa a trabajar en la zona occidental en las próximas semanas. Las patronales agrícolas de Alemania y Reino Unido han declarado que cada país va a necesitar 80.000 temporeros, sobre todo de países como Rumanía o Polonia, para recoger las cosechas en un trabajo que hace años no están dispuestos a hacer la mayoría de alemanes y británicos. Los jornaleros han sido los primeros en volver a viajar por el continente y podrían ser pioneros en experimentar las condiciones de viaje en los aeropuertos que pueden aplicarse los próximos meses o años en toda la Unión Europea. Y de esta manera hemos llegado al final de este resumen de noticias. Nosotros te mantenemos informado minuto a minuto de lo que va sucediendo tanto en la República Argentina como en el mundo. Vos, quédate en casa. Por mi parte, nos reencontramos en cualquier momento. Chau, chau.